A lo largo del día actuóse en 20 de los 65 saberes asturianes en los que se detectaron molines de plástico. En el retirado tuvieron trabajando drones aspiradores y un equipo de 170 personas, de las cuales 30 son del Ministerio de Transición Ecológica. La ministra de Sanidad dio anuncia de que la obligatoriedad de los máscaros va a poder pasar a ser nada más en camiento en aquellas comunidades en las que las infecciones bajen dos semanas seguíes. Además, el gobierno central precisó que la orde agarra nada más hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias como figuraban a propuesta inicial. Güell abrió la estación y verniza de Fontes de Invierno con 10 pistes y más de 6 kilómetros esquiables. Ñevope enriba de los 800 metros. Los primeros usuarios fueron los 310 participantes de la Semana Blanca. Son de 6 centros educativos de Uvieu, Xixón, La Felguera y Noreña. Los trabajadores de las ITV van volver a la fuelga este y bienres. Si no hay acuerdo en antes, van caltener los paros todos los lunes, miércoles y bienres hasta Selmana Santa. Uvieu celebróse una mesa de diálogo para exponer los pidimientos y trasladarlos al gobierno desnudas turias. El lunes 22 de Xineru van volver a juntarse. El Consello de Uvieu quiere convertir la Plaza del Carballón en una rotonda padaya entrada al aparcadero Ayugao en Basho La Escandalera. Quiere también la juntanza de la Plaza La Escandalera con la del Campo Amor. La alcalde asegura que la llegada de los fondos europeos va a permitir poner en marcha a tiempo la zona de bases emisiones. En Xixón esta mañana puncho senora al reloj de la Torre La Llaboral. Lle un llabor que se fai cada alrededor de tres meses, porque el aire afecta a unes manilles que están a 70 metros de alto y se desajusten.